Turbio Fondeadero Turbio Fondeadero Turbio Fondeadero Turbio Fondeadero Turbio Fondeadero Mierda del riachuelo, amarrado en recuerdos, no sigo esperándolo. Mierda del riachuelo, de ese amor, para siempre me vas a que franto. Nunca más contigo, nunca más en ti, nunca más tu voz, no moro mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.